¡Todo la televisión! Que pensé que iba a haber Entonces me asusté Y le dije, le dije a Adrián Le dije a Laura Le dije a Jimena Le dije a Santiago A Santiago, a Santiago A Santiago, a Santiago A Esteban y a Santiago De que nos fuéramos Porque ya había llegado la popa Y qué miedo No, rapidito Rapidito nos subimos a la VM Y nos venimos para acá Acá la seguimos Pero miren, o sea Yo sé que estuvimos súper mal Yo estoy dispuesto a aceptar Toda la culpa y toda la responsabilidad Y cualquier castigo que esto conlleve O sea, podría no comer caviar esta semana O hacer mi propia cama Y que no lo haga la muchacha Sí, yo sé Estoy dispuesto a tomar cualquier castigo ¿Vieron? Diablo, pero me quito la correa Y la agarro Y le hago así Y discúlpenos en serio Otra vez no lo vamos a volver a hacer Muchas gracias Miren, ese niño es mongolito Ay, papá, por cierto Maté a una señora en el camino No sé si podés como pagarle a la familia O algo así Gracias ¿Viste? Muy amable Sí, gracias Perdón, otra vez Perdón, otra vez не es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.